Y se quede en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Por la tonta, por la tonta Puede haber eso Con mi amor no dejarte Con la mano en el pecho, mi amor De mi corazón te quiere cantar Con un y mil canciones Tengo algo que brindarte Básate conmigo Básate conmigo Tú vas a andar Porque no es el amor No es el destino Básate conmigo Básate conmigo Quiero verte en el pecho Quiero verte en el pecho Si es por tu camino Quiero estar conmigo Con años que nos vio Básate conmigo Básate conmigo Básate conmigo Te veo toda la vida conmigo Seré tu marido Tú amas, dime, una pico Y de eso con años de contigo Siempre estás en mi mente Primera de mí, yo soy el presidente Mi corazón no te pierde Dile que si con un abrazo muy fuerte Siempre estás en mi mente Primera de mí, yo soy el presidente ¿Cómo dice todo? Cásate conmigo Cásate conmigo Adiós Después de tanto tiempo Estamos juntos Cásate conmigo 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 Con la mano en el pecho, mi amor de mi corazón te quiere cantar. Con un y mil canciones, tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo.